Ven de caro tu amor, aventurera Da el precio del dolor a tu pasado Y aquel que de tu boca la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Ya que la infamia de tu cruel destino Marrechito, tu admirable primavera Hazme nos escabroso tu camino Ven de caro tu amor, aventurera Música Ya que la infamia de tu cruel destino Marrechito, tu admirable primavera Hazme nos escabroso tu camino Ven de caro tu amor, aventurera Música Música Música